Amigo no presto mi caballo, de a medias quiero sembrar maíz Yo quiero una empalizada, mi gallina con su gallo, mi hermano con mi puñada y yo con mi amor feliz Yo duendo en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento Casi que patria alcaldeando, mi perro guardará mi tesoro y mi mujer de inmenso Yo duendo en mi jaragual me siento, cantándole mi canción al viento Casi que patria alcaldeando, mi perro guardará mi tesoro y mi mujer de inmenso Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pinta y la mujer En la cordillera central yo tendré mi cala y mi buey Y en mi bollo me sentiré, como si yo fuera el rey maero Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pinta y la mujer Oye, pero que allí tendré mi cala y ron de la tierra para beber Cantando mi canción al viento, ya la di que es mi mujer y bebe que es mi perro Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pinta y la mujer Como Puerto Rico es mío, yo sé que allí yo me sentiré bien Cantando mi canción al viento, ya la di que es mi mujer Pero que inmenso, que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pinta y la mujer Pero que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pinta y la mujer Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pinta y la mujer Oye, pero que allí tendré mi cala y ron de la tierra para beber Ay, yo quiero una pancelita, yo quiero una pancelita para gozar en puestado Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pinta y la mujer Allí tendré mi caballorón de la tierra para beber Seguiré cantando mi canción al viento, ya mi linda y pesimita mujer Que inmenso, que inmenso, ser el dueño de la pinta y la mujer Como Puerto Rico es mío, pero yo sé que me sentiré bien Labrando la tierra bendita, siempre tendré de comer ¡Ah, no!